Los vecinos de la colonia Plutarco Elías Calles detuvieron a un sujeto de aproximadamente 25 años, quien asaltó a un transeúnte y luego amenazó a una mujer de la tercera edad. La fémina pidió auxilio y fue en su domicilio donde los habitantes lograron detenerlo. Lo golpearon y amarraron a un árbol para luego entregarlo a la policía. Según el reporte del Centro de Cómputo, Control y Comando, los vecinos llamaron a la policía para que se llevaran al presunto ladrón. Los oficiales llegaron hasta la calle José Narváez por Puerto Progreso y salvaron al sujeto de ser linchado. A bordo de una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública fue llevado a los separos de la cárcel para que fuera certificado y más tarde presentado ante la Agencia del Ministerio Público por la denuncia de los afectados y vecinos de la colonia Plutarco Elías Calles. Los afectados agradecieron el apoyo de los vecinos y a cambio sentenciaron a las autoridades de seguridad en el municipio que de reincidir el hombre en delitos por robo o asalto, la próxima vez lo van a linchar antes de la intervención de las autoridades de seguridad pública. Imágenes de Pedro Méndez, Cristian Ochoa, Telemar, Carmen.